Muy bien, usuarias y usuarios, estamos apreciando en este momento parte de lo que es la representación en este día tan importante como lo es la inauguración de Leander. Esta réplica donde estamos apreciando además con todos estos actores quienes desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda están demostrando además ese sentir venezolano. Y bien como lo decía el Vicepresidente, este patrimonio que ahora se transforma como lo es el Leander. Que en el lago número 9 que estamos apreciando en imágenes a través del Sistema Nacional de Medios Públicos es el Parque Recreacional Generalísimo Francisco de Miranda. Soplan aires de libertad para revivir la ruta mirandina desde Haití hasta las costas venezolanas con la inauguración de este buque Leander. La embarcación que trajo la primera bandera tricolor que fue elzada en la vela de coro en 1806. Y que el gobierno bolivariano a través del Instituto Nacional de Parques, en Parques, construyó esta réplica exacta de la coroeta Leander. Embarcación del Generalísimo Francisco de Miranda donde se podrá apreciar una exposición permanente sobre la vida de este profesor venezolano con réplicas de su archivo. La imprenta que venía a bordo del barco y otros objetos de la época. Reemplaza así la antigua Nao Santa María que se encontraba en el mismo lugar y que representaba el coloniaje que vivió la patria bajo el imperio español. En ella se reproducen las características de la original y representa una de las atracciones más ambiciosas dentro del parque Generalísimo Francisco de Miranda y que el gobierno bolivariano está dándole a todo el pueblo venezolano en este día 12 de octubre para el disfrute a través de esta recuperación de lo que son las instalaciones de este parque tan importante. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.